Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a pasar a la Procuraduría General de la República, donde iniciará en momentos una rueda de prensa en relación a la captura del chino. Vamos, bueno, ahí está, vamos a escuchar directamente. De ayer en la clínica, una de las clínicas de aquí de la ciudad. Simplemente tratamos de cumplir nuestro rol y aportando nuestro granito de arena a que la delincuencia, en este caso el narcotráfico y el microtráfico, que es la misión que nos corresponde como dirección antinarcóticos, sea de una manera más efectiva. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tenía el crólogo? ¿Qué era buscado? En octubre del año 2014 fue declarado en rebelía y con orden internacional de captura. ¿Y hubo algún tipo de resistencia? No, no hubo resistencia. Fue apresado, se fue con los suficientes miembros, la fuerza suficiente para el aplacimiento efectivo de esas personas. General, ¿por qué fue tan difícil la captura de Pascual si desde el 2014 se buscaba y era de voz populi que andaba, como Pedro por su casa, ¿no?, en toda la capital? ¿Qué sucedía? Todas las agencias, tengo entendido, inteligencia, investigación, estaban detrás, o sea, es nuestra misión persiguir a los prófugos, que una situación u otra no se aprecie, pero lo importante es que esa persona esté detenida y va a responder por sus hechos ante la jurisdicción correspondiente. ¿Y hubo algún trabajo de inteligencia por varios meses? Sí, tenemos varios meses ya, como en el caso que no compete a nosotros, por la dirección, dándole seguimiento porque son los prófugos que están siendo más buscados en el territorio y también nos corresponde la persecución y el apresamiento de esas personas. Que en ese centro asistencial se le da las atenciones médicas, ¿bajo qué situación queda, desde el punto de vista legal, la complicidad por ocultamiento? Ya es un nivel que le corresponde a la justicia, ya nosotros no nos corresponde ese ámbito, simplemente no corresponde el apresamiento efectivo de esa persona. Si las procuradurías no han dado el nombre, nosotros tampoco tenemos la autorización. Dice que él no se había entregado a las autoridades porque él padece de diabetes, también de la presión, y que él teme que en una cárcel no pueda sobrevivir con esas dos atenciones que tiene. Bueno, los diferentes centros penitenciarios de la República Dominicana cuentan con personal suficiente para garantizar no solamente la salud de todos los privados y privadas de libertad, sino de todos los derechos fundamentales que le asisten y constitucionales a un ciudadano. Tanto el señor Pascual como todos los que padecen diabetes, presión arterial y otros padecimientos de salud reciben en nuestros centros penitenciarios suficientes atenciones médicas y su vida no va a correr peligro ni su integridad. Tampoco en cuanto al nombre de la clínica, por asuntos de investigaciones que se están haciendo en torno a la misma todavía, por respeto al debido proceso, no es el momento de dar el nombre de la misma. Pero evidentemente en su momento será revelado el nombre del centro médico donde fue capturado. En el Distrito Nacional. Si yo quisiera saber de boca del propio procurador Antilavano, la fortuna que pudo haber acumulado Pascual, por favor, Germán Miranda, por favor. Daniel, magistrado. ¿Venga aquí, magistrado? ¿En qué tipo de criminales estamos, magistrado? Rosario, criminales. Buenos días. En el caso que nos ocupa, que es el expediente de Higüey, donde el chino está en reverdía, nosotros tenemos en la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de San Cristóbal, una incautación de una propiedad de lujo que debe rondar más o menos 12 o 13 millones de pesos, con piscinas, con piscinas, con todas las comodidades. Ese es el inmueble que tenemos de él, porque ustedes saben que anteriormente a este caso nuestro, él tiene otro proceso judicial en el Distrito Nacional, donde le incautaron aproximadamente más de 20 o 22 propiedades. Entre esas propiedades, más las nuestras, debe haber un monto aproximado de más de 200 o 300 millones de pesos. Es decir, en los dos procesos. Pero, naturalmente, el mayor proceso que él tiene de incautación está en el Distrito Nacional. Maistrado, el chino fue declarado en reverdía. ¿En qué etapa está el proceso del chino y qué va a hacer la Procuraduría a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, la ruta procesada nuestra, él, César, fue arrestado, había una orden de arresto, estaba en fugitividad, lo vamos a presentar, está en reverdía. Hay una acusación presentada ya contra él y contra los demás imputados en el güey. Y ahí se le va a presentar ahora para levantarle la rebeldía y pedirle la medida de coerción correspondiente y seguir adelante con nuestra acusación. Magistrado, de acuerdo a la ley, en caso de que todas estas imputaciones que se le señalan al individuo sean declaradas y confirmadas y sea culpable, ¿cuál sería la pena máxima? Veinte años, sin el cúmulo de pena, aunque tenga varios procesos abiertos. Solamente se le impondrá una porque el principio del cúmulo de pena no existe en nuestro ordenamiento jurídico penal. ¿De la ley, de los magistrados, cuánto faltan? ¿Cómo fue? De esta lista, los magistrados, ¿cuánto faltan? No, faltan unos cuantos, pero podemos anunciar en términos de efectividad que con el mecanismo que hemos instrumentado de una inteligencia corporativa, donde está lo más puro de la inteligencia de la Policía Nacional, donde está lo más puro de la inteligencia del DNI, del J-DOT y de la propia DNCD, yo creo que culminamos y estamos culminando exitosamente porque ya van seis detenidos, seis arrestados y otros que de alguna manera con el poder, diríamos, de colaboración de la ciudadanía, con el poder de colaboración responsable de la ciudadanía, otros ya están haciendo contacto para entregarse y ojalá que lo hagan antes del primero de enero para que se quede dentro de las noticias buenas, ¿no? De Navidad y de esta Navidad. Miren, él está, dame un segundito, él está aquí en la Procuraduría General de la República, automáticamente culmina esta rueda de prensa, él va a ser llevado a la Procuraduría Especializada, que es el edificio viejo, en donde tendrá, pues, un intercambio con el magistrado Villalona, antes de ser enviado a la jurisdicción de Higüey, que es donde se va a presentar para la rebeldía. ¿Queremos limitarnos solamente a este caso? Tengo otra pregunta. Hola. En vista de que el chino tiene dos procesos, y dicen que el mayor, uno es en Santo Domingo y otro en Higüey, ¿pedirá la Procuraduría una fusión de los expedientes o se van a solicitar por separado? Esa es una decisión que evaluarán tanto el procurador Miranda Villalona con el procurador general y la magistrada Jenny Berenice. Lo primero que indique el caso es presentarlo, donde se produjo la primera rebeldía, que fue en la jurisdicción de Higüey. ¿Hay una solicitud de tradición de él en su contra? ¿Qué cartel no interesa? Esa información no la tenemos hasta el momento. ¿No de la tradición? No la tenemos hasta el momento. ¿A qué cartel no interesa el chino? ¿Qué cartel trabaja? El chino. Ajá. O sea, de acuerdo a las proposiciones fácticas que están incluidas tanto en la acusación del distrito como en nuestra acusación... Maestra. De acuerdo a las proposiciones fácticas, ¿no? Que están transcritas en la acusación de Higüey. En el caso nuestro, a él se les indica de ser uno de los patrocinadores del transporte de droga, cocaína líquida de República Dominicana-Perú. En esa conexión Perú-República Dominicana y su expendio en los diferentes mercados. Esa es la conexión que nosotros pudimos encontrar con los demás imputados, con las otras personas arrestadas, con la droga que encontramos, ¿no? Con los demás imputados en el caso de Higüey. Esa es más o menos el nivel de participación del caso del chino. ¿Por qué la DN se les dio? ¿Eh? 14 kilos. 14 kilos en el caso de Higüey. Cocaína base, ¿no? En el caso de Higüey. La DN se les dio. La DN se les dio. Bueno, no. Este arresto lo produjo el DICAM. Estaban en alerta todas las agencias. Lo andamos buscando. Hemos creado un observatorio de inteligencia que nos está dando resultados. Este no es un problema de una agencia. Esto es un problema de la inteligencia del Estado. Cualquier agencia del Estado que arreste un delincuente, entonces hay que dar la bienvenida. No importa. Y el premio hay que dárselo a la agencia. Porque contra el crimen organizado no puede haber nobleza y de igual forma nos corresponde la misma responsabilidad. No es de una sola agencia. Es un trabajo integral y responsable que tenemos que hacer. Aquella que lo arreste, a esa le damos el premio, independientemente de cuál agencia es. Señores, muchas gracias. Señores, muchas gracias. El magistrado tiene que partir a Procuraduría Antelabado. Gracias al general Sánchez, al general Aibar, por estar con nosotros. Ustedes, gracias por venir. Bueno, estábamos viendo la rueda de prensa ofrecida de manera conjunta de la Procuraduría de la República, también la especializada contra el lavado de activos, la Policía Nacional, ante el apresamiento de Jesús Pascual Cordero, alias el chino, que tiene varios expedientes en Higüey, también el Distrito Nacional, por cargos de lavado de activos y de narcotráfico. Por supuesto, más adelante tendremos todos los detalles de este proceso. Mientras tanto, mantenga la sintonía con nuestra programación.